Por penales no importa, jaja, al Palmeiras por penales, a Cruz Azul por penales. Anda, pone Sergio, querido, sí que importan los penales. Es más, te recuerdo, al Milan, la del mundo, la ganamos por penales. A River el año pasado lo eliminamos dos veces en tres meses, las dos por penales. Los penales son importantes, digo, quedó afuera por penales, Boca, o sea, no es que quedó afuera en el tiempo regular, como quedó afuera River, por ejemplo, con Vélez, en el tiempo regular. Penales es como que, bueno, en el partido empataste. No es que te superaron en los 180 minutos, como te superó Vélez, como te superó el Mineiro, que directamente te bailó 4 a 0, fue el global. ¿Entendés? Los penales son importantes. De hecho, River, si no fuese por los penales inventados, que le abrieron todos los partidos de todas las series de Copa Libertadores, no sería el River de Gallardo, si no fuera por los penales. Los penales son importantes, si no, pregúntale a Pavone. Cerró un penal y tuvieron que ir a jugar a la B Nacional. Para, 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 penal, penal.